Breves del espectáculo. Christian Nodal revela que Belinda es su mujer y que no puede vivir sin ella. Hola, les comento que Christian Nodal dio una entrevista para la Qué Buena, que se transmitió en vivo de manera virtual, donde conversó de su música y de su relación con Belinda, además de hablar de la importancia de su familia, Dios y su música. El cantante confesó que Belinda es una persona necesaria en su vida, al igual que su familia y sus seres queridos. Christian Nodal confirmó públicamente su romance con Belinda desde el mes de agosto y desde entonces la popular pareja ha consolidado su amor con diferentes muestras de afecto y múltiples detalles. El intérprete de adiós amor, respondió sin dudar el siguiente cuestionamiento. Christian Nodal no puede vivir sin y sorprendió al referirse a Belinda ya como su mujer, porque dijo, mi familia, mi mujer y mis amigos, respondió Christian Nodal. El cantante ha hablado en entrevistas anteriores sobre sus intenciones de casarse con Belinda muy pronto, ya que ha dicho, me voy a casar con ella, yo creo que para el otro año ya, para este yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos, aseguró Christian Nodal en el programa La Saga, durante una charla virtual, mientras Belinda se encontraba a su lado, pero sin salir a la cámara. Durante la charla para La Qué Buena, el cantante de Regional Mexicano también recibió la siguiente pregunta. Si tuvieras el poder de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías? El artista aseguró de inmediato que eliminaría el virus que aqueja al mundo, pero fue cuestionado sobre qué pediría si este virus no existiera. Le pondría mucho amor a cada corazón de cada persona para que no hagan cosas malas, comentó el artista. Belinda y Christian Nodal están viviendo un amor tan intenso que no dudan en compartirlo con sus fans y en mostrar su felicidad en algunas publicaciones que hacen en redes sociales. Sobre el amor que Belinda y Christian Nodal se tienen, el cantante comentó que su amor va más allá de lo común. Lo expresó así, Nosotros no tenemos un amor normal, nuestro amor es de loquitos, por eso hacemos cosas de loquitos, aseguró el cantante y compositor de 21 años. Los artistas se conocieron al trabajar como jueces en el programa La Voz, donde Christian Nodal ganó. Estas fueron sus palabras, Es parte de lo más bonito que me pasó en La Voz, conocer a estos seres tan grandes y bellos, conocí al amor de mi vida y estoy más agradecido todavía con el programa, aseguró Christian Nodal, sobre esta experiencia que vivió y hoy se encuentra feliz con su amada. Y bien, ¿qué te parecen las declaraciones de Christian Nodal, llamándola su mujer, Belinda? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.